Y aquí estamos, una edición más en esta semana, ya llegó el viernes, gracias a Dios llegó el fin de semana, tiempo de cambio, ¿verdad? Tiempo de actividades diferentes, sobre todo en esta semana que se ha trabajado bastante, que se ha prolongado para muchos con todas estas tormentas de nieve y han dejado, por supuesto, muchísimas personas, pues, haciendo lo que no deberían estar haciendo, buscando quizás alimento, buscando energía, buscando calor, buscando agua, en fin, ha sido una semana muy difícil para muchas personas, especialmente nuestros queridos vecinos, digo vecinos acá de nuestro estado de Arkansas, me refiero a Texas. Así que, bueno, comenzamos nuestro programa mandando un mensaje de esperanza, un mensaje de apoyo a todos los damnificados por la tormenta invernal, por la tormenta de nieve, que ha estado, como les digo, afectando no solamente parte de los Estados Unidos, el 75% del país está todavía bajo el efecto de la nieve y todo lo que esto conlleva, pérdida de luz, muchas personas han estado frenadas, no pueden salir a trabajar, ha sido una semana bastante difícil y se va a prolongar, desafortunadamente, porque ahora esta tormenta se está moviendo hacia Nueva York. Sabemos que muchas personas van a estar afectadas también con más pulgadas de nieve y que todavía esta tormenta va a seguir haciendo algunos estragos a personas que han perdido la vida, personas que se han afectado, obviamente, en accidentes, también personas tratando de solucionar en su casa han perdido la vida. Hablábamos esta semana de dos personas que murieron en el carro con monóxido de carbono tratando de calentar un poco la casa cuando estaban sin luz y las noticias hoy nos muestran de otra persona que perdió la vida también tratando de calentar su hogar y es que no ha sido fácil. Así que damos gracias a Dios porque podemos estar hoy acá unidos, podemos abrir nuestro programa, nuestros micrófonos, orar y dar la ayuda que podemos dar como un programa comunitario, ayudar a nuestras familias que están sufriendo en otros estados por esta tormenta de nieve. Hoy es 19 de febrero para el año 2021. Si estás de cumpleaños en un día como hoy, Dios te bendiga. Gracias a todos los que se conectan hasta ahora. Vamos a pasar en este momento nuestra transmisión directamente a nuestras páginas personales para poder transmitir con más, obviamente, personas que se unan en este momento a nuestra programación. Así que les invito a que ustedes también hagan lo mismo copiando el link de la transmisión de este programa de OVM Radio. Lo puedan pasar a sus páginas simplemente buscando donde dice compartir, le das un clic allí y haces el copy page, que es lo que llaman, ¿no? O pasar la información a donde tú la quieras postear. Si lo quieres hacer cuando termine el programa, está bien también, porque, como les digo, es una manera de seguir creciendo y una manera de seguir adelante. Así que buenos días. Oficialmente ya transmitiendo en todas nuestras plataformas, damos la bienvenida a una edición más de Un Día a la Vez a través de OVM Radio, La Primera. El reloj ya marca las 7 de la mañana con 3 minutos. Nuestra Miami amanece con cielos despejados. Van a tener un tiempo hoy después del mediodía con lluvia, un 20% de probabilidades de lluvia. La máxima temperatura hoy para Miami 81 grados, la mínima 63. Para nuestros amigos de Orlando, donde hay gran cantidad de oyentes, tienen una mañana quizás despejada, pero después de la una de la tarde van a tener también un 20% de probabilidades de lluvia. Mañana Orlando se prepara para temperaturas más frescas. Y para nosotros aquí en Little Rock amanecemos con 14 grados. 34 será la máxima, 14 nuevamente la mínima. No tenemos hoy sino un 10% de probabilidades de nieve. Creo que hoy va a ser por fin el día en que podemos salir y ya tratar de remover la nieve que hay a las entradas de las casas, en los carros y ya algunos lugares, por lo menos aquí en Little Rock, han abierto, van a pensar abrir hoy y ya pues me imagino que poco a poco en el transcurso de hoy, el fin de semana va volviendo poco a poco todo a la normalidad. Arkansas no fue tan afectado, aunque sí hubo mucho, muchas personas sin luz, sin agua, no fue tan afectado como están en este momento nuestros vecinos en Texas. Así que oramos por ellos y porque pronto puedan encontrar esa ayuda a través de la Cruz Roja Americana, Cruz Roja Internacional, el Salvation Army, que están en este momento iglesias y organizaciones sin ánimo de lucro ayudando a todos los damnificados. Así que las imágenes son bien preocupantes. La gente con ese frío tremendo, con toda la nieve que cayó en la calle, haciendo fila, cubiertos con cobijas, con mantas para poder recoger agua, porque hay escasez de agua en este momento. Ha sido de verdad una crisis muy grande la que está atravesando en este momento el estado de Texas. Así que nada, vamos a estar orando también por ellos. Hoy nuestra palabra está en el Salmo 86.11. Salmo 86.11, que lo vamos a leer en un momento. Hoy tendremos más información acerca de todos los que pueden buscar ayuda y en dónde. Si eres damnificado por la tormenta de nieve, ya te vamos a dar información en un momento. También hoy estaremos hablando un poco más acerca de la salud del corazón. Tendremos, como siempre, nuestro reto del día al finalizar nuestro programa, carguito de Cabullita Giraldo, a cargo de ella, que nos va a traer siempre una preciosa reflexión. Y, bueno, también tengo aquí un ramillete de personas que quiero saludar, que están conectadas en este momento con nosotros, no solamente a través de OVM Radio, también a través de Claudia Pinzón Page. Estamos saludando, bueno, veo aquí a José Mediero, Jevia. José, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos en qué ciudad te encuentras, en dónde estás en este momento. También quiero enviar un saludo a Esperanza Vargas, en la ciudad de Bogotá, a María Santos, también a María Nieves Vázquez, Manuel Ojeda, Aishlan Valera desde Argentina, también a Gonzalo Londoño desde Miami, Selena Sarabia, Luis y Johanna Piña, Esperanza Vergara y Eli Castillo. Tengo estos nombres hoy para saludar en esta ronda de saludos que hacemos diariamente. Sacamos grupitos para poderlos saludar a todos. Así que espero que ustedes también reporten sintonía para poderles dar ese buen saludo. También quiero recordarles que nuestro programa es patrocinado por Azure for Life. Estos planes funerarios que ahora más que nunca deberíamos tener organizados. Estamos en una pandemia, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y la verdad que el tema de poder morir e irse de este mundo y dejar todo organizado no es una idea loca. Yo creo que es una idea muy acertada. Y los que lo están haciendo en este momento los felicito. Gracias a todos los que se han unido a este llamado de que estamos acá en la tierra, no sabemos por cuánto tiempo, pero si tú puedes dejar listo tu funeral, es el mejor favor que le puedes hacer a tus seres queridos. Y a veces estos planes son tan económicos que con poco dinero tú puedes dejar planificado tu funeral. No necesitas grandes cosas. Estamos en pandemia. Si uno muere en este tiempo, es muy difícil que le puedan hacer a uno una gran despedida, un gran servicio, ya que todo está restringido. Pero por lo menos tener la tranquilidad de que uno se va de este mundo y tiene un funeral que es digno para cualquier persona que vaya a morir. Y este plan que nos ofrece Achure for Life con la señora Pérez, son siete personas cubiertas con este plan funerario por 50 dólares al mes. Creo que es una excelente oportunidad. Hemos hecho las cuentas. Les toca pagar como de 9 dólares a cada uno o casi ni 9 dólares, creo que 8. Así que imagínate, te pones de acuerdo. No tienes que ser familiar con las personas que unas en este plan. Pueden ser amigos, pueden ser niños, tus nietos. Lo importante es poderlos cubrir por este plan de siete personas. Planes funerales para cada uno de ellos por 50 dólares al mes. Y cubre Latinoamérica, el Caribe, también los Estados Unidos. Y solamente tienes que llamar a la señora Pérez que te explique bien este plan y puedas comenzar lo más pronto posible. 954-512-3266. 954-512-3266. Y también quiero contarles que este sábado, especialmente a las 6 de la tarde, One Vision Ministry, que es la cobertura de OVM Radio, los pastores Enríquez van a tener servicio, que lo hacen en las instalaciones de la emisora allí en el Doral. Si tú quieres ir, es un tiempo súper lindo, un tiempo de orar, un tiempo de aprender un poco más de la palabra de Dios y después compartir un refrigerio. Todo esto bajo los protocolos de seguridad, distanciamiento social, tapabocas, desinfectante de manos, etc. Vas a estar seguro, te vas a sentir bien. Además, que es una familia súper linda, los pastores Enríquez, y van a tener una palabra de fe y esperanza que necesitamos escuchar en estos tiempos. Así que el servicio va a ser a las 6 de la tarde, en las instalaciones de OVM Radio, ubicada en el 2218 Northwest y la 82 Avenida, en el Doral. 2218 Northwest, 82 Avenida en el Doral. Cualquier información o pregunta con Elaine, puedes reportar que vas a ir para que puedan tener refrigerio suficiente para todas las personas cuando termina el servicio. 786-302-9247, 786-302-9247. Nuestra querida Ninfa Pantoja, queridísima, nuestra realtor allí en Miami, está en Florida, ya aquí a cargo de nuestro chat, colocando toda la información de nuestro patrocinador y también toda la información que vamos a dar hoy en el programa. Rápidamente nos vamos a la palabra de hoy. Hoy nuestro versículo está en el Salmo 86, versículo 11. Salmo 86, versículo 11, dice lo siguiente. Enseñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Lo voy a repetir una vez más. Enseñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema a tu nombre. Qué lindo porque si nosotros estamos de pronto perdidos, estamos de pronto como inquietos de qué va a pasar con nuestra vida, qué va a pasar esta pandemia, se va, no se va, nos vamos a salvar, no nos vamos a salvar, ¿en qué vamos, verdad? Muchas veces nos cuestionamos cuál será nuestro futuro, qué esperanza tenemos. Pero hoy Dios nos está diciendo que le podemos pedir a Él que nos muestre ese camino y que caminemos con Él. Caminar con Él es caminar en esa verdad de la cual estamos hablando y afirmar el corazón para que nosotros podamos temer a nuestro Dios. No es un temor de miedo, es un temor que es el respeto que infunde nuestro Dios, Dios que nos ayuda, que nos sostiene, que nos alienta, que nos ha salvado, nos ha sanado, nos ha restaurado nuestros matrimonios. Ese Dios que ha hecho milagros, que ha sacado a tus hijos de las drogas, de la cárcel. A ese Dios que te protege en medio de una pandemia, en medio de una nevada. Ese Dios que está con nosotros 24 horas al día, 7 días a la semana. A ese Dios es que nosotros debemos tener afirmado nuestro corazón. Y Él, a cambio, nos hace caminar en esos caminos seguros. Así que, pues, mucho ánimo a todas las personas, como lo dije al comienzo del programa, que están pasando de pronto dificultades en este tiempo. La están viendo difícil a no desesperarse y no dejar de creer en Dios. Dios está allí y sigue siendo el mismo de ayer, hoy, siempre, por los siglos de los siglos. Y eso es lo más lindo y hermoso que podemos tener y es contar con nuestro Dios. Dios, Padre, yo te doy tantas gracias porque una vez más estamos acá a través de OVM Radio, a través de nuestro programa Un Día a la Vez, orando, ayudando a nuestro prójimo, llevando palabra de esperanza, palabra de vida. Señor, también llevando información comunitaria al que más lo necesita. Hemos estado aprendiendo toda esta semana sobre cómo poder ayudar al prójimo, cómo poder preocuparnos por los demás, por el que está necesitado, por el que está triste, poder tener en cuenta a la viuda, ayudar a los niños, a los que necesitan realmente en este momento esa mano amiga, ese abrazo incluso, ese calor, porque sabemos que en plena pandemia no se pueden abrazar las personas, pero entre la casa, en la familia, nos podemos dar ese calor de hogar, esa familia que están pasando en este momento tiempos complicados. Oramos, Dios mío, para que esta tormenta de nieve se aleje lo más pronto posible, sobre todo de los estados que fueron más lastimados como Texas, para que se puedan recuperar lo más pronto. Sabemos que la tormenta sigue ahora para otros sectores del país, pero nosotros, Señor, que estamos en este momento con muchísima nieve afuera, muchas personas no tienen agua, no tienen luz, no tienen gas. Señor, oramos porque todas estas cosas vuelvan a la normalidad. Ya sabemos que ha habido daños grandes en Texas, especialmente con los servicios de la luz y también del agua. Padre, oramos para que pronto todo se vuelva a restablecer, todo vuelva a una normalidad en medio de todas las situaciones que están pasando. Oramos por las familias que han perdido a sus seres queridos en esta tormenta. Señor, que han perdido la vida en accidentes, en accidentes en sus propios hogares. Oramos por todas estas personas, por todos los damnificados, los que están en refugios, en hoteles. Señor, tengo oyentes que están en hoteles en este momento porque en su casa no hay luz, no hay agua. Señor, no hay obviamente forma de calentarse. Mucha gente está durmiendo en los carros. Oramos por protección, mi Rey. Y oramos para que esa nieve, que fue tan intensa y tanta cantidad, se empiece a diluir, se empiece a ir. Señor, que salga el sol para que pueda empezar todo a derretirse y pronto sean limpiadas todas esas calles y la gente pueda volver a los supermercados, podamos volver a comprar lo que necesitamos. Llevamos por lo menos cinco días en que no hemos podido salir, pero tú eres bueno, Señor, y nos estás ayudando en medio de todas estas circunstancias. Quiero bendecir, mi Rey, a todas esas organizaciones, la Cruz Roja, Salvation Army, y todos esos lugares, organizaciones sin ánimo de lucro, que iglesias que están ayudando al que más lo necesita en este tiempo, acercándoles comida caliente, llevándoles agua y haciendo todo este servicio social que es tan importante en tiempos de calamidad. Estamos orando en este momento, ya que gran parte de los Estados Unidos está pasando estas heladas temperaturas, Señor, y aparte del hielo, del frío, todo lo que esto representa, no poder trabajar, etc. Oramos por nuestros niños y jóvenes que no han tenido clases en todos estos sectores, no han podido tener clases normales, no ha habido clases presenciales ni por Zoom, están atrasados prácticamente una semana con toda esta tormenta, Señor. Oramos para que todo esto también de las clases vuelva a la normalidad. Seguimos orando por la pandemia para que se vaya, seguimos orando, Señor, para que disminuyan los casos de contagio, para que las vacunas y las personas que lo están haciendo voluntariamente, Padre, puedan ser esa parte de disminuir esta pandemia, Señor. Creemos que todas estas vacunas y medicinas que están saliendo en este tiempo, que están llegando a nuestros países, van a lograr de forma masiva parar esta pandemia y por lo menos controlarla. En ciertos lugares del mundo ya las cosas se ven diferentes, pero todavía en Latinoamérica, nosotros acá en Estados Unidos tenemos mucho todavía contagio y hay que todavía seguir teniendo muchísimo cuidado. Oramos por los doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, personal de la salud, que trabajan en hospitales, clínicas, en ambulancias, Señor, que están expuestos a contagiarse de COVID. Oramos por los pacientes de COVID, los que están en casa recuperándose, los que están en los hospitales con oxígeno o los que están más graves en cuidados intensivos, en estado de coma, conectados a un ventilador. Oramos por todos ellos para que pronto puedan salir de allí, puedan respirar por sí solos y recuperarse lo más pronto posible. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Oramos por todos los que están enfermos de otras cosas, los que van para quimioterapia, radiaciones, diálisis, los que tienen diferentes tratamientos, citas médicas. Oramos por ellos también, Señor, para que hoy les vaya bien en todo lo que tengan que hacer. Seguimos en cadena de oración por nuestras familias, por nuestros trabajos, por nuestras finanzas. Señor, oramos para que este año 2021, Señor, poco a poco se vaya enderezando. Te lo pedimos, Padre, con todo nuestro corazón. Y abrimos la cadena de oración dándote gracias porque tú escuchas nuestra oración. Tú dices en tu palabra que cuando hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás con nosotros y aquí somos más de dos unidos en este momento en oración. Así que yo quiero orar en esta mañana por Valentino, que es un jovencito, un niño, que tuvo un paro cardiorrespiratorio en Argentina. Oramos por él, por su recuperación, por su salud y también por sus padres, que me imagino debe ser un tiempo bastante complicado. Seguimos orando por la salud de Pedro Jaime, de Paula, de Cindy, de Patricia, de Hermogenes, de Andrea, de Norbis, en Orlando, por Simón, por Ingrid, por el Pastor René González, por Lucía, por Juan Felipe Montoya y su terapia, Señor, para que pueda volver a caminar. Oramos por María Hernández, esta joven nicaragüense que está en la frontera, varada allí, embarazada. Se ha comunicado con nosotros y la mantenemos en cadena de oración. También, Señor, oramos por todos los migrantes que vienen atravesando, que les tocó esta tormenta de nieve y están en refugios. Oramos por ellos y por todas las personas para que pronto puedan volver a la normalidad. También oramos por nuestros países, Señor, por todas las mujeres embarazadas, por todos los que en este momento necesitan un milagro. Te pedimos con todo nuestro corazón que seas tú con ellos, escuchándolos. Personas que están en este momento orando, mi Dios, por un milagro en sus vidas, por salud. Señor, oramos por ellos, por los que están cumpliendo años en un día como hoy, los que cumplen mañana o el domingo, que no tenemos programa, los bendecimos. Y gracias, Dios mío, por la oportunidad que nos brindas de orar cada mañana por todos nosotros y para todas las personas que se pueden conectar. Bendícenos y guárdanos. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias a Dios por los que hasta ahora pueden conectarse y orar junto con nosotros. Si acabas de llegar a la sintonía, somos un día a la vez a través de OVM Radio, una emisora digital. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Somos OVM Radio en Facebook, en Instagram, en Twitter. Estamos en YouTube. Te puedes suscribir a nuestro canal y ver nuestros programas. También tenemos nuestros podcasts. Quedan grabados y asimismo quedan nuestros programas grabados en nuestra página de OVM Radio en Facebook. Así que tienes varias maneras de escucharnos. Mandamos un abrazo a los que no nos ven, solamente nos escuchan a través de www.ovmradio.com o tienen descargada ya la aplicación de OVM en sus teléfonos inteligentes o tabletas. Sabes que la aplicación es gratis. La puedes descargar en Google Play o en Apple Store y simplemente colocar OVM Radio. Así como está mi camiseta en esta mañana. Bueno, miren, acá tengo mi loguito de OVM Radio orgullosamente acá. Linda, mi camiseta, mi t-shirt, como dicen en... T-shirt, como dicen algunos en sus países. Bueno, acá vamos hoy en un punto de reflexión. En un punto de reflexión. En los próximos días vamos a conocer algunos personajes de la Biblia que nos dieron ejemplo, especialmente en el tema del clamor. Ayer hablábamos de que Dios levanta voces, Dios necesita personas en todo tiempo para llevar un mensaje de esperanza. Si hablamos de la época de Jesús, como hablábamos ayer, Dios inquietaba y levantaba a los profetas para que fueran a hablarle a las personas que estaban mal, que estaban en pecado, que estaban de pronto haciendo cosas indebidas. Y estos profetas llegaban y obviamente profetizaban la palabra de Dios. Les aclaraban, les dejaban ver que si seguían en esos caminos erróneos y equivocados, iban a terminar mal y trataban de ser esa voz de esperanza. La verdad que los que llevan el mensaje de Dios se convierten en esas voces de esperanza, voces que podemos ser utilizadas en la radio, en la tele, en las iglesias, en las oficinas, en nuestros hogares, en nuestras familias. No se necesita ser, como lo he dicho, un sacerdote, una sacerdotisa, un pastor, una pastora, una líder, un líder, para tú llevar una voz de esperanza. En este momento todos nosotros tenemos ese llamado a ser la luz del mundo, a llevar esa luz de esperanza a todos los lugares que necesitan oír el nombre de Dios, que necesitan conocer de Jesús. Pero obviamente hay personas que tienen un llamado para la profecía y también hay que tener en claro que cuando Dios llama a personas a llevar esas profecías, son personas que no es cualquier persona. Dios es el que las llama y las separa. Yo sé que en estos tiempos mucha gente se consideran profetas y se llaman profetas ellos mismos, sin ni siquiera tener una cobertura o un llamado de Dios. Y es muy delicado porque las cosas que pueden decir pueden estar muy lejos de la verdad. Entonces cuando Dios permite que un profeta dé una palabra, Dios mismo la confirma. La palabra de Dios no es misteriosa en el momento de una profecía. Si nosotros nos vamos a las profecías que están en la Biblia, vemos cómo se están cumpliendo una tras otra en este tiempo. O sea, no necesitamos ser demasiado inteligentes si leemos la palabra. Nos damos cuenta que las profecías se están cumpliendo al pie de la letra y se van a cumplir todas hasta el último punto. Y eso nos está confirmando que estamos en tiempos difíciles, que estamos en tiempos donde todo lo que está sucediendo, estas tormentas de nieve, por ejemplo, cayendo nieve donde nunca había caído nieve, cosas tan grandes como vemos ahora en estas tragedias, pandemias, todos estos virus y cosas hacen parte de esta historia, hacen parte de estas profecías que están escritas hace muchísimo tiempo, que lo que hacen ahora es confirmar lo que ya estaba escrito. Entonces, Amós es precisamente uno de esos personajes bíblicos que se mencionan en este libro y la verdad que de ahí vamos a sacar buenas cosas. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras, pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Eso dice Amós 7, 14 y 15. Imagínate tú estar trabajando, eres un pastor de ovejas, estás cuidando tus cultivos como le pasó a él y en ese momento decirle de parte de Dios, ¿sabes qué? Deja tu rebaño, deja lo que estás haciendo y ve y lleva un mensaje a las personas que se están perdiendo, que no me conocen. De verdad que se necesita amar mucho a Dios y ser bien obediente para uno dejar lo que está haciendo y hacer lo que Dios le manda hacer. Amós fue muy franco al admitir la falta de cualidades para ser un profeta, pero al presentar su mensaje a la nación israelita, mostraba una capacidad obvia para atraer a sus oyentes a lo que él quería decirles. A veces nosotros ni siquiera conocemos las habilidades que tenemos, no sabemos que somos buenos para ciertas cosas y aquí entre nosotros puede haber muchas personas que pueden llevar un mensaje de Dios pero no se atreven, son tímidos, dicen no, yo no tengo voz, nadie me va a escuchar, no sé cómo lo voy a hacer, por dónde empiezo, quiero compartir palabra pero no sé por dónde empezar, nunca he leído la Biblia o quizás sí he leído la Biblia pero no sé cómo hacerlo. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios llama a alguien, Dios lo capacita. Dios es especialista en llamarnos para su obra y él mismo se encarga de prepararnos. Así que Amós fue el primer sorprendido de ver esas cualidades que tenía y esa facilidad de presentarle al pueblo israelita los mensajes y que la gente le pusiera atención, ¿no? Porque otra cosa es que uno puede hablar y hablar como un loro y nadie le pone atención porque no tiene de pronto esa gracia o no tiene esa facilidad para expresarse pero Dios utiliza al que él quiere y era obvio que Amós atraía a esas personas con lo que quería decirles. Comienza con un comentario popular enumerando las naciones circundantes como Siria, Felistea, Fenicia, Edom, Amón y Moab y detalla sus delitos, sus atropellos, sus atrocidades por los que Dios los puede llegar a castigar. Fácil imaginarnos a los israelitas aplaudiéndolo en esas acusaciones a sus enemigos en particular porque eran muchas cosas las que estaban pasando en ese tiempo. El enumerarle a esas personas esas fallas que tenían era de una u otra manera abrirle los ojos a las personas. A veces alguien, escuchen bien, a veces alguien nos tiene que abrir los ojos. A veces nosotros nos quedemos tan buenos, tan santos. Ay, no, es que yo no rompo un plato, pues. O sea, no mato ni una mosca. Pero quizás no matas ni una mosca, quizás no rompes ni un plato, pero tu corazón está dañado. Eres una persona de pronto envidiosa, eres una persona de pronto mentirosa, abusiva. Tienes otras cosas que tienen tu corazón dañado. Entonces, sí hay alguien que en algún momento necesita decirnos una buena verdad. De pronto somos soberbios y alguien necesita decirnos, mira, tú necesitas bajar esa soberbia y ser humilde, ser obediente. Pues luego Amós se acercó un poco más a declarar el juicio de Dios contra el pueblo de Judá. Los vecinos del sur de Israel en los reinos ahora separados, hablando en el nombre de Dios. Y Amós citó su rechazo que tenían ellos hacia Dios y su desobediencia a los mandamientos y los castigos que podrían venir sobre ellos. Esto se puede ver en Amós 2, del 4 al 5. Y nuevamente podemos imaginar al pueblo del Reino del Norte aplaudiendo mientras Amós señalaba la maldad de quienes lo rodeaban. Pero entonces Amós se dirige a su audiencia y en el resto de este libro se centra en el mal, la idolatría, la injusticia y los repetidos fracasos de Israel ante los ojos de Dios. Esas son verdades que duelen. Yo creo que no hay una verdad que duela más que la que nosotros nos descubran. No hay una verdad que duela más cuando nos dicen de frente nuestros defectos y cuando nos dicen vas por mal camino. Qué bueno que alguien en algún momento nos pudo frenar. Qué bueno que si tú y yo hemos hecho ya cambios, hemos dejado de ser ese antiguo hombre, esa antigua mujer. Hemos dejado esas viejas costumbres, esos pecados que hacíamos antes. Y hoy somos nuevas personas. Gracias a Dios que alguien nos confrontó, que alguien nos habló de Dios. Yo agradezco todos los días de mi vida la persona que Dios utilizó para hablarme de Jesucristo. Yo lo bendigo donde quiera que él esté. Bendigo su hogar, bendigo su familia. Le doy gracias a Dios porque lo puso en mi camino en un momento tan difícil en mi vida. Saliendo de un divorcio con dos niñas, acabando de pasar violencia doméstica, teniendo una carga muy pesada sobre mis hombros, esta persona me habló de Jesús y me dijo que Jesús me amaba y que Jesús tenía una oportunidad para darme y que Jesús me levantaría de ese dolor, de ese divorcio, de ese dolor, de esos golpes, de ese sufrimiento que atraviesan las mujeres que son abusadas y poder sacar la cabeza de ese pozo hondo donde yo había caído. Y ¿saben qué? Lo más lindo es que cuando alguien te presente a Jesús, tú seas sensible y puedas dejar tu orgullo a un lado. Yo era orgullosa en el sentido que creía que, como era Claudia Pinzón, la de la radio, allá en Caracol tenía una voz cotizada, tenía audiencia, la gente escuchaba nuestro programa, pase la tarde con Caracol, llegaban las limusinas con los artistas cuando era la época dorada de Caracol Miami. Yo estaba ahí, pero yo estaba sufriendo, sonreía ante la gente, ante los artistas, ante mi trabajo, lo hacía profesional, pero nadie sabía la procesión que yo llevaba por dentro. Hasta que un día esa persona que Dios tenía para mí en ese momento, cruzarla en mi camino, me dijo tú necesitas a Jesús y me invitó a una iglesia cristiana y aunque me rogó, me insistió y entró tantas veces a mi cabina donde yo trabajaba, editaba las noticias, él con paciencia entraba y me decía, tú sabes que el fin de semana hay servicios, si quieres yo te puedo llevar. Y yo decía, pero qué pesada esta persona, ¿cómo insiste? Pues ahora que han pasado más de tantos 20 años o no sé, ya perdí la cuenta, le doy gracias a Dios porque esa persona insistió, no se dio por vencida, no dijo hasta Claudia, no, 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 ella está en otro mundo, no me va a poner atención, no, él insistió porque había algo detrás de esto y era un Dios que le estaba diciendo, dile, dile, dile hasta que yo caí rendida. Y caí rendida fue que fui a un servicio y nunca más me alejé de Dios, nunca más me alejé de Dios. Claro, he tenido mil batallas, he tenido pérdidas, he tenido fracasos, he tenido enfermedad, muchas cosas me han pasado en mi caminar en Cristo, pero nunca más me alejé de Él, que esa es la parte que yo puedo rescatar. Y hoy día mis hijas conocen de Dios y son niñas íntegras y niñas que pueden amar y hablar del respeto de Dios. Entonces, esto es un ejemplo, es parte de mi testimonio, pero ustedes seguramente tendrán historias muy parecidas. Para cerrar, nosotros, cualquiera de nosotros podemos llevar un mensaje de esperanza. Cuando tú veas una persona que se está perdiendo, una persona que está sufriendo, no dejes de compartirle el mensaje de Dios, no dejes de hacerlo, porque tú no sabes cómo le va a cambiar la vida a esa persona. Yo agradezco y honro nuevamente a esa persona que a mí me llevó a los caminos del Señor. Se lo agradezco con todo mi corazón. Nunca más me volví a hablar con Él, nunca más supe de Él, pero eso no es lo importante. Lo importante es que Él hizo lo que Dios le mandó a hacer y hoy yo soy una persona diferente. Para cerrar entonces, pidámosle a Dios sabiduría en el momento de dar un mensaje, que Él nos dé las palabras, el discernimiento, cuando es apropiado hablarle a una persona y el lenguaje. Para mí el lenguaje es muy importante. Yo no creo en las personas fanáticas. Yo no creo que tú y yo debemos llegar a abordar a una persona que no conoce de Dios, regañándolos ni diciéndoles, si tú no recibes a Dios en tu corazón, te vas a ir al infierno y te vas a quemar. Mira, Dios es amor. Y nosotros si vamos a presentar a Dios, tenemos que presentarlo con amor, con testimonio, dando las buenas nuevas de salvación, no dando bibliazos, porque eso de bibliazos queda feo, se oye feo, queda en fanatismo. La gente que no le gusta que le hablen de Dios y tú estás ahí insistiéndole de una manera pesada, pues no es agradable. Pero Dios sí nos puede ayudar y Él nos da el lenguaje para poder llegarle a esa persona y cautivar su corazón. Así que bueno, ¿cuántos amós se levantan en este día? ¿Cuántos profetas se levantan en este día? No para hablar mentiras, sino para llevar un mensaje, la verdad, que es la palabra de nuestro Dios. Con esta palabra cerramos esta semana de reflexiones. Yo creo que Dios ha hablado suficiente a nuestro corazón y lo va a seguir haciendo porque Dios todos los días tiene algo que decirnos. Y lo cerramos con el versículo del día que viene muy de acuerdo a lo que estamos viviendo. Recuerden que temer a Dios no es tenerle miedo, temer a Dios es tenerle respeto. Es decir, Dios mío, te honro, te obedezco porque es que tú has sido bueno y fiel conmigo. Mira todo lo que has hecho en mi vida. Entonces eso te va a llevar a que tú seas agradecido con Dios y por supuesto temer a su nombre. Bueno, cerramos el tema completamente, cambiamos el tema, nos vamos para el polo porque vamos a hablar del frío tan tremendo que está haciendo en ciertos sectores. Iba a utilizar un término colombiano, pero no, de pronto muchos no lo entienden y se pueden ofender. Pero yo sé que el colombiano ya sabe qué palabra se me vino a la cabeza, qué frío tan, ya saben. No, no es una grosería. Ojo, no es una grosería. Bueno, vamos primero que todo a saber qué es porque hablamos, oímos en las noticias a estos expertos del tiempo que un vortiz polar, que un vortiz polar, pero ¿qué es un vortiz polar? Por favor, que alguien me lo explique. Yo se los voy a decir. Un vortiz polar, un vortiz polar, es una gran área de baja presión y aire frío que rodea los polos de la Tierra. En muchas ocasiones, durante el invierno del hemisferio norte, el vortiz polar se expande y empieza a enviar aire frío hacia el sur junto a la corriente en ese corriente que está viniendo. Entonces, ese vortiz polar se expande, se congela y obviamente es el fenómeno que tú y yo conocemos. O sea que, en otras palabras, ese frío del polo en esta temporada se extiende, trayendo en sí estos vientos helados, lluvia de hielo, nieve al por mayor y al de tar. Así que es una manera de poderlo conocer en nuestras palabras para que ya podamos entender qué es exactamente lo que hace. Aparte de eso, el medio oeste de los Estados Unidos, mientras se congela, la sensación términa puede llegar a rondar entre los menos 50 grados centígrados, mientras que se están registrando valores de 20 y 30, menos 20 y menos 30 en el norte del país. Muchas ciudades han tenido, como les he venido contando, que abrir refugios, escuelas han tenido que cerrar, compañías aéreas cancelando cantidades de vuelos y obviamente se repite la famosa palabra vortiz polar, que en realidad es entonces la baja presión que está rodeada por un cinturón de vientos que rodea los polos norte y sur de la Tierra. Ese aire de flujo circula en sentido este, contrario a las agujas del reloj, formando estos lugares que quizás nunca han recibido nieve ni un frío, pues que este flujo llegue hasta allá y pueda obviamente hacer este daño, porque realmente lo que ha hecho es un daño tremendo. Pero bueno, vamos a ver qué más dicen las noticias. Por lo menos lo que es Texas, han estado los residentes describiendo que han sido los tres días más fatales de sus vidas, tres días donde han estado en pleno frío, polar, sin luz. Obviamente si no tienes luz no tienes calefacción, ha habido escasez de agua. El gobernador republicano de Texas, el señor Greg Abbott, advirtió que es posible que el estado no registre temperaturas por encima de los 32, o sea los cero grados Celsius, el punto de congelación del agua hasta el sábado, debido a una segunda tormenta invernal que azota el centro y el sur del país. O sea que todavía Texas está pasando y atravesando estos tiempos difíciles. Mientras tanto millones de tejanos se enfrentan a un tercer día sin luz, con temperaturas heladas. No hay internet, no hay calefacción, los comercios cerrados por la falta de energía, las autopistas son extremadamente peligrosas, no se surte gasolina, las estaciones de servicios, vuelos cancelados. Se sienten obviamente que las personas pueden llegar a morir de frío, de hambre, que se les puedan incendiar sus casas. La gente está sin trabajo, la verdad que es una situación muy, muy triste. Las autoridades que administran la red eléctrica de Texas, el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas, conocidos por sus siglas como ERCOT, dijo que la electricidad se había restaurado en 600 mil hogares y negocios esta semana, pero todavía hay 2.7 millones de personas sin luz. Los funcionarios han dicho que se restablecerá la energía por completo, pero no se sabe todavía exactamente el día. Las fotos que se ven son personas bajo esta nieve, bajo este frío terrible, envueltos en cobijas, haciendo fila para poder recibir algo de agua. Ha sido un caos. Los residentes en Houston y en otras ciudades han tenido que sacar sus comidas y cocinar afuera en las parrillas, tener lo poco que quedaba de carbono, de leña, reinventarse para poder cocinar porque obviamente no hay luz. Otras personas tienen chimeneas, se han tenido que dormir al lado de las chimeneas, poner las carpas que utilizamos cuando se hace camping dentro de las casas y meter allí a los niños con muchas cobijas para que puedan sentir un poco de calor. También obviamente ha habido muertes recientes allí en Texas por personas que han tratado de calentarse dejando sus carros encendidos en los garajes sin saber que esto produce intoxicación por el monóxido de carbono. Entonces hay una desesperación, hay largas pilas, están pasando tiempos muy difíciles, tenemos que seguir orando por todos ellos porque la verdad no sabemos cuándo van a poder salir de este caos terrible. Por otro lado, Ted Cruz, el senador republicano de Texas, fue criticado porque en plena situación tan difícil de su estado, no, pues él se fue para Cancún. A ver, ¿a quién se le ocurre a una autoridad de este calibre que su estado está pasando una emergencia de estas y él se fue para Cancún? La explicación que él dio es que solamente fue a México a dejar a sus hijas y que se devolvía a seguir trabajando para tener energía lo más pronto. Mientras tanto, los tejanos son brutalmente golpeados por una tormenta que los dejó sin electricidad y calefacción. Y obviamente han caído aguaceros de críticas para el senador republicano de Texas Ted Cruz porque se le vio muy inapropiado que se fuera de viaje dejando a la gente en esta necesidad. Obviamente nadie sabe qué está pasando porque tuvo que llevar a sus hijas hasta Cancún. Nadie sabe lo que pasa detrás de esas puertas en las casas. Por otro lado, hay noticias porque ICE explica cuáles son los objetivos a partir de ahora para arrestos y deportaciones de inmigrantes. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas emitió unas directrices que señalan tres tipos de indocumentados en los que se concentrarán sus operativos. En este momento sabemos que el nuevo presidente de los Estados Unidos está trabajando en poder legalizar y dar una cobertura a una buena cantidad de inmigrantes. Estamos pendientes de todo esto que está pasando, pero obviamente personas que no van a calificar dentro de esta nueva cobertura migratoria pues van a ser deportados. La información no la puedo dar ahora por falta de tiempo, pero la voy a colocar en el blog de nuestro programa en Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad y allí ustedes van a poder conocer cuáles son esas directrices, qué es lo que hay que tener en cuenta en el momento de pensar si vas a poder llegar a ser deportado o no. Ayer fue un día histórico. Muchas personas también criticaron un poco que con toda esta necesidad que hay en Texas y en Estados Unidos y en el norte de México que también está nevando y están pasando momentos difíciles, cómo se están gastando la plata mandando por allá un vehículo, una nave a Marte para ver si hay vida. O sea, la gente obviamente toma esto de una manera negativa, otro lo tomaron bien. Yo fui de las que lo tomé bien porque es que esto que pasó ayer de que este robot aterrizara en Marte, eso no se organiza de un día para otro. La gente tiene que entender que aunque se organizó por parte de la NASA y que hace seis meses se lanzó esto y que hasta ayer se pudo hacer este aterrizaje, no lo podían frenar en mitad de camino porque llegó una tormenta de nieve. O sea, hay que tener un poquito de, no sé, de racionamiento. No es decir, una tormenta de nieve frenen todo lo de la NASA, eso no funciona así. Son años trabajando para que esto se pueda hacer. Entonces tenemos que aprender a, ¿cómo se puede decir eso? A pedirle a Dios que nos dé un poquito de cordura en el momento de hacer un juicio. Yo vuelvo y enfatizo en esto porque la gente, no sé qué es lo que les pasa, están como más agresivos ahora que antes. Entonces el punto no es eso, porque no les vamos a poner más atención. A mí no me dijeron nada porque yo no he hecho nada, pero leí por ahí comentarios de otras personas en otras páginas. Pero el punto es que el robot Perseverancia sobrevivió a siete minutos de terror donde hubo dificultades de pronto tecnológicas, geológicas, para lograr ese aterrizaje exitoso. Finalmente nosotros vimos un poquito la transmisión, oíamos a la colombiana Diana Trujillo narrar todo lo que estaba pasando en ese momento. Ella era la encargada de que ese vehículo, ese robot llegara a ese punto. Y obviamente pues había felicidad allí en la NASA, se veían en la televisión como aplaudían y estaban contentos porque, repito, esto no es un trabajo de que, ah, bueno, ¿saben qué? El próximo domingo lancemos un cohete o lancemos un transbordador. Eso tiene mucho trabajo y hay muchas horas y tiempo allí invertidas. Así que miremoslo más bien como la parte chévere. Ya el descenso al planeta rojo fue un evento muy especial. Ya está el robot de allá. Ya empezó, obviamente, a mandar las imágenes. Las primeras fotos se vieron ayer del planeta Marte. Y ahora pues es tratar de encontrar señales de vida, poder tratar de encontrar un marciano y traerlo a la Tierra. O sea, esa es la misión tarde o temprano, ¿no? Y es poder encontrar un personaje allá y traerlo acá para estudiarlo. Vamos a ver si nuestros ojos lo verán. No quisiera ser ese marciano que lo persigan y lo traigan acá. Pero vamos a ponerle un poquito de humor al asunto. Pero bueno, vamos a ver si algún día lo vamos a tener acá en la Tierra. Marcianos han visto varios. Sin necesidad de llamarte, ¿no? Dicen por ahí que se ven muchos ovnis y en este tiempo siempre se ha hablado de vida en otros planetas. Yo no creo que tú y yo seamos los únicos que existimos aquí en la Tierra. Pero no, yo no voy a entrar en ese tema. Bueno, ya acá en los Estados Unidos un total de 54 millones de personas han sido vacunadas contra la vacuna del COVID-19. Pese a las afectaciones registradas por las temperaturas, el número de personas vacunadas contra el COVID-19 continúa aumentando y se calcula que diariamente se inmunizan por lo menos 1.6 millones de personas. Bueno, estamos viendo cómo podemos encontrar otros consejos para pasar las temporadas del invierno. Esos consejos los voy a colocar en nuestra página de Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad para que puedan llegar allá y tener esos consejitos por si les va a afectar ahora a ustedes la tormenta de nieve que tienen que hacer. Mi único y primer consejo que se me viene a la cabeza, por favor, dos cosas. No metas una hornilla de estas de asados entre la casa. Si tú prendes carbón o estos asadores dentro de la casa, estás corriendo peligro. Y número dos, no prendas el carro en el garaje. No lo dejes prendido allí dentro del garaje porque te puedes morir con el monóxido de carbono. Son dos cosas que siempre están recordando que no debemos hacer. Sin embargo, hay gente que no lo sabe y lo hacen. Uno no puede meter un asador y cocinar dentro de la casa. Eso es peligrosísimo. Y obviamente se presta para otro tipo de peligros como incendios, etc. Así que por favor, no lo hagas. Vamos a pedirle a Dios un poquito de que nos dé sabiduría en el momento de cuidarnos en medio de estos fríos y inventarse otras cosas, pero realmente esa no es buena idea. También tengan cuidado las personas que están durmiendo cerca de las chimeneas. Si tú tienes niños pequeños, mucho cuidado. Los niños son pues ingenuos hasta cierto momento. Así que si vas a prender la chimenea, pues mucho ojo. Tienes que estar ahí pendiente de los niños que no se vayan a quemar. Porque, bueno, sí, la chimenea es muy rica, muy sabrosa, que el marshmallow y todas estas cosas, ¿verdad? Pero mucho cuidado también, mucho cuidado con todos los niños y adultos que están afuera jugando con la nieve. O sea, lo digo también porque lo veo en mis nietos, que se han divertido como locos. Yo no los he podido ver a ellos porque la nieve no nos ha dejado salir. Pero he visto todos los videos, las fotos, se han divertido. Y bueno, pero igual un mal golpe, un resbalón, hay que tener cuidado. O sea, sí, chévere la nieve para los que no están afectados como Texas. Pero por otro lado es un peligro y hay que tener cuidado porque hay muchos accidentes. Cuando se montan en esas canecas o en esas cosas para deslizarse, un mal golpe, se estrellan contra un árbol. O sea, hemos visto muchos accidentes de este tipo también. Entonces, todas estas cosas de la nieve, de la montaña, todo eso es muy chévere. Pero todo con muchísima precaución y sobre todo si tienes menores en tu hogar, muy importante. Bueno, vamos avanzando. Más información, por supuesto. Muchas personas, voy a cerrar el tema de las vacunas. Tengo que dar una nota más que viene desde la Comisión Federal de Comercio que está haciendo un llamado para que, por favor, cuando te pongas la vacuna, te van a dar una tarjeta, ¿verdad? Donde van a colocar la fecha, la vacuna que recibiste y si tienes que recibir una segunda vacuna, ¿cuándo te la van a poner? Eso está bien. Por favor, guarda esa tarjeta y ten pendiente cuando va a ser tu siguiente día para colocarte la vacuna. Pero las autoridades que informan a los consumidores dicen que los medios sociales, llámese Instagram, Twitter, Snapchat o cualquiera de estas plataformas que utilizamos como redes sociales, no son, escuchen bien, no son el lugar adecuado para colocar tu tarjeta de vacunación contra el COVID. Porque tú estás colocando tu tarjeta en un lugar público. Pero en este momento hay cantidades de hackers. Ayer justamente a mi esposo y a mí nos estaba escribiendo un amigo que tenemos, que vive aquí en nuestra ciudad, pidiéndonos si teníamos el cash app porque nos querían robar a través del nombre de nuestro amigo. O sea, le hackearon su cuenta, le estaban utilizando su WhatsApp. Imagínate, son unos ladrones. Entonces, si tú colocas tu tarjeta donde se ve tu nombre claramente, entonces te pueden robar tu identidad. Por eso las autoridades están hablando que cuando celebras colocando la foto, coloques tu brazo y quizás la curita que se te ve que te pusieron la vacuna o cuando te están vacunando, pero no la tarjeta donde se vea tu nombre. Porque los hackers en este momento están felices sacando en las redes sociales todas esas tarjetas, todos esos nombres y robando las identidades de esas personas. Así que piénsalo de esa manera. El robo de identidad funciona en este momento por varias piezas. Y esas piezas son robar tu identidad. Roban tu identidad, se te meten a la cuenta del banco, se te meten a tu cuenta de teléfono, te roban allí y no solamente a ti, sino atrapan personas. Yo les conté cuando hace unos meses me tocó cambiar mi número de WhatsApp porque me robaron mi cuenta, le estaban pidiendo plata a una cantidad de gente. Entonces, por favor, no le contesten a nadie. Si una persona te escribe en tu WhatsApp y tú conoces a esa persona que te está escribiendo y sabes que no habla como te están escribiendo, porque esos hackers ni saben hablar, son mal hablados. Oiga, ¿tiene WhatsApp? ¿Tiene un cash app? ¿Me puede hacer un favor? Por lo menos a mí me escribió y yo le dije, eres un hacker y ni siquiera sabes hablar. Déjame en paz. Entonces, yo le contesto y ellos te responden porque son personas. Mi esposo le preguntaron ayer, ¿tienes Cash App? Que es la aplicación para pasar dinero en efectivo. Y él le dijo, sí, pero soy policía. Entonces, no estoy diciendo que converses con los hackers, pero es que son personas. Están utilizando tu nombre, tu imagen, tu foto, pero detrás de eso son ladrones. Están mirando a quién van a poder extender la trampa para que supuestamente Claudia Pinzón tuvo una necesidad. Por favor, le puedes dar dinero y están utilizando mi nombre. No es mi caso en este momento. Estoy libre. Estoy hablando de otro caso. Así que, por favor, si quieres compartir la noticia de que fuiste vacunado, primer consejo y único, no coloques la tarjeta donde está tu nombre porque te pueden hackear tus cuentas. Por favor, coloca una foto con tu curita, como lo digo, quizás donde te pusieron la vacuna. Tómalo una foto allí o que te tomen una foto cuando te están colocando la vacuna, pero no tu tarjeta. Por favor, este es un consejo que te podemos dar en este momento. Ya el reloj marca las 7 de la mañana con 53 minutos, 7 con 53. 7 con 53. Estamos hablando de consejitos de este tiempo. Recuerden que nuestro programa Un Día a la Vez está patrocinado por Azure for Life. Esta compañía de seguros que lleva más de 75 años en Colombia y que ahora está en Latinoamérica, en los Estados Unidos, dando y ayudando a la gente con planes funerales. En este tiempo de pandemia, en este tiempo más que nunca, tú y yo deberíamos tener un plan preparado porque no vamos a ser eternos ni nos vamos a quedar toda la vida acá en la tierra. Así que estamos hablando que Azure for Life está ofreciendo planes funerales para personas por 50 dólares. Puedes registrar a 7 personas en tu grupo por solo 50 dólares. No solo, no, escuchen bien, no 50 por cada uno. No, 50 por grupo. O sea que si tú tienes 7 familiares, amigos en Latinoamérica, en el Caribe, acá en los Estados Unidos y los quieres unir a este grupo, solamente hay que pagar 50 dólares al mes. Y cada uno de esos 7 van a tener derecho a su funeral cuando mueran porque están pagando por los servicios. Así que si necesitas más información sobre estos planes funerales de 50 dólares para 7 personas, puedes llamar a mi cliente, la señora Pérez, al 954-512-3266. Ella es súper linda gente, te va a ayudar, te va a explicar y lo más chévere es que te va a hacer la póliza y vas a quedar asegurado. Una vez más el teléfono, 954-512-3266. Y para terminar, este sábado, mañana, va a haber servicio en las instalaciones de OM Radio. Se va a llevar a cabo un servicio, va a haber palabra de fe, de esperanza, va a haber un pequeño refrigerio cuando termine el servicio. Va a ser a las 6 de la tarde a cargo de los pastores Enríquez. La dirección es 2218 Northwest y la 82 Avenida. Si vas a asistir, por favor, confírmanos, déjanos saber porque obviamente hay un cupo limitado. También se va a tener todas las restricciones necesarias para que te sientas seguro, mascarillas, guantes, desinfectantes de manos, etc. Si necesitas más información, 786-302-9247. Y bueno, prácticamente nos llegó la hora de leer el reto del día y también mi alergia del día. Ya llegó, se había demorado en llegar, pero ay Dios, perdón. Perdón, pero si no hago esto no puedo hablar. O sea, es tan sencillo como es, me ahogo. Bueno, dice lo siguiente mi querida cabullita desde Bogotá, Colombia. Con la cuarentena, perdón que estoy tratando de respirar. Ok, con la cuarentena me puse en el oficio de arreglar mis libros. Los clasifiqué por escala de valores, la importancia y el uso, así como los temas. Los que menos consulté están más lejos, o los que menos consulto están más lejos, aunque sean interesantes. Los más llamativos y que me gustan están más a mano. Pero los que me encantan y más valoro los tengo en mi habitación. Y los fundamentales e importantes al lado de mi mesa de noche. Obviamente, la Biblia. Lo importante es que esa escala de valores tengo claro que es mi conexión con Dios. Es el libro que más consulto, así esté alegre o así me preocupe algo en que me va mal. Como dice Claudita, la Biblia es nuestro instructivo de vida. Esa escala de valores era una necesidad para poner y lo que quiero cuidar. Quiero tener y consultar. Lo que más valoro y sobre todo es una base para tener en mi corazón y en mi vida. Mi reto de hoy, escuchemos bien, es descubrir mi escala de valores y replantearme qué es lo fundamental e importante en mi vida. Abro mi corazón y que sea mi Señor que le dé sentido a mi vida y clasifique todo lo que siga siendo para mí instructivo. Mi guía y siempre el más importante de todo lo que me rodea. Qué lindo reto, mi querida cabullita Giraldo. Es el reto entonces de tener lo fundamental, lo más necesario al lado de nosotros, a nuestro alcance, en nuestra mano, en la mesita de noche, en esa mesa de dormir. Y es la Biblia, el manual de instrucciones, el que nos ayuda definitivamente a consultar todos los temas, todas las inquietudes, todas las preocupaciones, pero también nos llena de esperanza. La palabra de Dios es pan de vida y esa palabra nos llena y esa palabra nos da la esperanza de que no todo está perdido y que un día, por supuesto, vamos a estar descansando con Dios por una eternidad. Así que hermosísima la palabra. Gracias, mi cabullita Giraldo. Después vamos a poder publicar todos estos retos que nos trae nuestra querida amiga desde Bogotá, Colombia. Qué linda. Dice Mariana Santos, guau, qué lindo cabullita. Me gusta eso de tener lo más importante en nuestra vida. Y sí, nos está invitando a que hagamos una, reevaluemos cómo estamos, con quién estamos, qué es lo importante en este momento. A veces sí nos concentramos en cosas que son pasajeras, cosas que no son tan importantes y les damos una trascendencia increíble, pero realmente lo importante, lo valioso, como la familia, la salud, tener a Cristo en nuestro corazón, tener una vida de valores y de principios, no le damos a veces la prioridad que merece. Y ahí es donde estamos equivocados. Así que gracias por acordarnos que tenemos que replantear esto y obviamente que no nos falte ninguno ese manual de instrucciones muy cerquita de nuestra casa, de nuestro corazón, sobre todo. Nos vamos, pero regresamos el lunes. Si Dios nos da vida y salud, acá nos veremos a las 7 de la mañana, hora este de los Estados Unidos. Gracias a todos los que se conectaron esta mañana, que Dios les bendiga. Y ya saben, si les gustó este programa, deditos arriba, corazoncitos y compartir. Chao, chao y muchísimas bendiciones. Será hasta el lunes. Ay, ay, ay. Bueno, creo que ya a partir de este momento mi alergia se va, se mueve en el nombre de Jesús. Bueno, gracias de verdad a todos los que se conectaron. Cabullis, gracias por tu palabra tan bonita. La voy a leer, obviamente, al finalizar. Vamos a dar unos mensajitos comunitarios rapiditos. Hay oportunidades de trabajo, hay distribución de alimentos. Así que quiero quedarme unos minutos para servir a la comunidad, como lo hacemos casi todos los días. Número uno, Azure for Life. Lleva 75 años de experiencia. Nos ofrece planes funerales excelentes y económicos. Por solo 50 dólares al mes, podemos tener un plan funeral para 7 personas, familiares, amigos, niños, en Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Llama a la señora Pérez y dile que vas de parte de Claudia Pinzón y ella te explicará el plan detalladamente. Porque ahora, más que nunca, un plan funeral nos da tranquilidad. Señora Pérez, 954-512-3266. El teléfono para mayor información. Estamos con los más necesitados en este momento. Nuestras oraciones por familias afectadas por la tormenta de nieve en Estados Unidos y el norte de México. También hay una oportunidad de trabajo. Si vives en Broward, tienes carro, tienes tiempo, no tienes trabajo, entonces pon atención. Una compañía de limpieza ubicada en la ciudad de Sunrise necesita personal para trabajo tiempo completo. Se necesita vivir cerca de la zona. Mayores informes y para coordinar una entrevista para trabajo en limpieza, 954-549-5543. Repito, es en la ciudad de Sunrise. Sunrise queda en Broward, allí en Florida. Se necesita personal para trabajar tiempo completo en una compañía de limpieza ubicada en Sunrise. ¿Qué se necesita? Se necesita tener tiempo, ganas de trabajar y obviamente vivir cerca al área. Para entrevistas, 954-549-5543. 549-5543 con el área call 954 de Broward. Por otra parte, hoy viernes 19 de febrero de 9 de la mañana a 12 del día, Lord Life Lutheran Church va a tener distribución de alimentos estilo drive-thru. O sea, no tienes que bajarte del carro, llevar tapabocas, haces tu fila. Esto va a ser de 9 de la mañana a 12 del día. La iglesia Lord Life Lutheran Church está ubicada en el 9225 Southwest y la 137 Avenida. Noventa y dos, veinticinco Southwest y la 137 Avenida, allí en Miami. Una oportunidad que está dando obviamente la ciudad de Miami y también Farm Share, quienes están unidos para dar alimentos. En uno de los consejos que puse ayer en nuestra página, es un tip para las personas que no tienen calor, no hay calefacción, conseguir una carpa, una tienda de campaña y colocarla en tu cama. Estamos hablando de carpas pequeñas para los niños. Cubrir esas carpas con dos o tres mantas para aislarlas del frío y poderlas tener a los niños que duerman dentro de esas carpitas. A los niños les va a encantar la aventura y sobre todo van a estar cubiertos con esas campañas o carpas, como les conocemos nosotros en Colombia. Y ahí van a poder dormir con menos frío si es que estás pasando este tiempo de no calefacción. Sobre todo si tienen niños pequeños, a ellos les va a encantar esta aventura de ponerles una carpa en el cuarto. Ay, Dios mío, van a estar felices. Bueno, por otro lado, la Cámara de Carolina del Sur aprobó un proyecto de ley que prohíbe la mayoría de los abortos. Bien por Carolina del Sur, nos alegra que sean bien firmes en el tema de no al aborto. Atención, si vives en Texas, te voy a dar el nombre de organizaciones que puedes buscar para pedir ayuda. Número uno, Salvation Army proporciona refugio, comida y otros artículos necesarios a los afectados en todo Texas. La Cruz Roja estadounidense apoya al menos 35 centros de calentamiento con catres y mantas en todo el estado. En Austin, Texas, la Urbana League está comenzando una campaña que se llama Love the Neighbor Texas para recaudar fondos destinados a pagar habitaciones de hotel, para recaudar ropa, agua, alimentos y otras necesidades básicas en las comunidades que están en este momento siendo inseguras por el frío y la nieve. Recuerden, la campaña se llama Hashtag, es Hashtag Love Die Neighbor Texas. Allí vas a poder tener más información de cómo encontrar agua, ropa, alimentos, incluso a muchos les están pagando noches de hotel para poder estar a salvo. Pequeñas empresas como Free Lunch está entregando comidas caseras, calientes, bantas, calentadores de manos, kit de higiene a los residentes de Esperanza Community, un refugio campamento autorizado por la ciudad. Ojo, estamos hablando de lugares allí en Texas que están ayudando. La Fundación Other Ones también está proporcionando kits de resistencia para los residentes del campamento. Los kits incluyen artículos de necesidad básica para personas sin hogar. Atención si vives en el área de Dallas, Texas, organizaciones como Austin Street Center, Our Calling, Union Gospel Mission y también Oak Loan y United Methodist Church o Iglesia Metodista que se llama Oak Loan están unidos reuniendo fondos para poder pagar refugio temporal y pruebas rápidas de COVID a los más necesitados. Allí en Austin, Texas, Caritas de Austin también ayuda a quienes están en una situación de vivienda insegura en el área de Austin y pueden apoyarlos en su trabajo ayudándolos con dinero o también dándoles artículos importantes para que puedan estar a salvo. Y para terminar también allí en Austin, Texas, se está ayudando a las mascotas. Saben que muchas mascotas, muchos animalitos han muerto congelados. Es una tristeza ver las imágenes porque obviamente esto llegó de una manera sorprendente y muchos de estos animalitos en los zoológicos no alcanzaron a ser protegidos y murieron congelados. Entonces hay organizaciones como Austin Pets, ALIF, que trabaja para mantener a las mascotas en Texas calientes y seguras durante las condiciones de frío extremo. A veces pensamos solamente en nosotros, los seres humanos, pero ¿y las mascotas qué? Pobrecitos, los perritos, los gaticos, los pajaritos, las mascotas. Hay que tener cuidado con ellas y esta organización Austin Pets, ALIF, trabaja para mantener las mascotas seguras. El grupo necesita almohadillas térmicas, neveras portátiles para cargar a los perritos y a los gatos, lámparas térmicas y donaciones monetarias. Toda esta información que acabo de leer la encuentras en Cloud de Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad. Solamente le das clic a cada una de estas organizaciones y te va a mostrar en dónde y cómo puedes buscar ayuda. También hoy, 19 de febrero, de 4 de la tarde a 7 de la noche, el City Hall de North Miami Beach estará repartiendo alimentos y también test de COVID. Es muy importante cuando te vayas a hacer el test de COVID allí en el City Hall de North Miami Beach esta tarde, tener contigo la tarjeta de tu seguro médico. Recuerden que no es gratis. Yo sé que hay lugares que hacen los test gratis de COVID, pero hay otros lugares que no reciben los seguros. Si tienes Medicaid no te reciben el seguro. Tienes que averiguar, tienes que averiguar, pero si tienes seguro médico para poderte hacer el test, por favor, lleva tu tarjeta. Voy a repetir. La dirección, la voy a dar. La dirección de City Hall de North Miami Beach está ubicada en el 17011 Northeast y la 19 Avenida en North Miami Beach. Repito, 17011 Northeast y la 19 Avenida en la ciudad de North Miami Beach. Va a haber comida distribuida hasta para 1,500 familias. Por favor, llegar a tiempo. Esto está patrocinado por la iglesia viva, vivaiglesia.org, que estarán repartiendo alimentos frescos y haciendo los exámenes de COVID-19. Todo esto hoy de 4 de la tarde a 7 de la noche en el City Hall North Miami Beach. Y en otras informaciones estamos hablando de la salud, por supuesto, de nuestro corazoncito. Recuerden que estamos colocando en nuestra página de Claude Pinzón Sirve a nuestra comunidad la manera de poder cuidar nuestro corazón. Y uno de esos es mantenerse activo. Es importante hacer actividad física con regularidad, realizar por lo menos 150 minutos de actividad física aeróbica o de intensidad moderada, 75 minutos de ejercicio intenso por semana. Y esto puede realizarse al menos 30 minutos de actividad física todos los días o casi todos los días de la semana. Y obviamente comer mejor. El comer mejor nos va a mantener más saludables. Así que bueno, con toda esta información comunitaria y la que falta, nos despedimos. Todo esto está puesto en nuestro blog de Claude Pinzón Sirve a nuestra comunidad. Así que vayan a estos teléfonos, hagan toda esta información y recuerden también que hay oportunidades de trabajo y muchas otras cosas pasando allí en nuestra página comunitaria. De esta manera llegamos al final. Que Dios los bendiga. Gracias a todos los que se conectaron esta semana. Que pasen un bonito tiempo y será entonces hasta el próximo lunes. Glorita Espinosa, gracias por conectarte. Armando y Mili dice que están necesitando en este momento una manicurista que rente el espacio allí en el salón. Ya que ellos tienen obviamente Eveneser Hair Salón and Spa. Están necesitando una manicurista que quiera rentar su espacio en el 786-399-5838. 786-399-5838. Quizás eres manicurista, no tienes trabajo, pero puedes empezar rentando este espacio allí en este salón cristiano y la vas a pasar súper bien. También por acá, Yerinelda Esteves, reporta Sintonía, Marianita Santos, Normita desde Córdoba, Argentina, Jenny Alba. También está por acá Merceditas Valdés, que le mando un beso hasta Jaya Lía. Sandra Susana dice, feliz fin de semana, Claudita, Dios te bendiga, espero que tu esposito se sienta mejor, sí está mucho mejor, gracias a Dios. Lisette Ruiz, Rosita Díaz, Gloria Trejos, Armando y Mili, Anadilia, Laurita Paula, Laurita Paula, buenos días y bienvenida. También Guido Gordillo, Bray Lazo, Barbie, un abrazo hasta Naples. Nilda Rivera, bendiciones, Germán de la Rosa, dice, la semilla plantada ahora está dando fruto, bendecimos tu vida, amén, 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 sí, señor. Raúl y Nacho, un abrazo, Cabullita Giraldo, gracias por todas tus reflexiones de la semana. Vilma Fernanda, también Olga Orellana, dice, buenos días, Dios te bendiga, quiero pedirte oración por mí, mi nombre es Olga, por mi familia. Claro que sí, Olga, con muchísimo gusto estaremos orando por ti toda la semana que viene. También un abrazo a Ninfa Pantoja, ya saben que si quieren comprar, refinanciar, pueden vender sus casas llamando a Ninfa Pantoja. Ninfa, coloca ahí también tu teléfono para que te puedan llamar si alguien quiere comprar casita. Digna nos saluda desde la isla de Creta, en Grecia, también Cirline Clear, está por acá. Dilce Estrada, dice, buenos días, querida Claudia, que Dios te bendiga este viernes. Elsie Orozco, Santa Cristiana, Rosaura Porras, Patty Córdoba, un abrazo, mi Patty querida. José Medieiro, Medieiro, no nos has dicho dónde estás. Mabel Bello, también Katia Pacheco, Celaya López, Brenda Landru, Juliana Torrico desde Perú, un abrazo. También está por acá Martica que ya la saludé, Marta Centeno. Bueno, y a todos los que saludé al otro lado, los que saludé al principio del programa, nos escuchan por Claudia Pinzón Page, Esperanza Vargas desde Bogotá, María Santos, María Nieves, Manuel Ojeda, Ashley Ann Valera desde Argentina, Gonzalo Londoño desde Miami, Selena Sarabia, Luis y Joana Piña, Esperanza Vergara y Eli Castillo, Gracias a todos que reportan en sintonía también este fin de semana. Un abrazo grande, nos vemos y Dios nos da vida y salud entonces el lunes. Ahora sí, vamos a repetir entonces esa linda reflexión de nuestra cabullita que trae por cortesía de este espacio, ¿verdad? Que es el reto del día. Con la cuarentena me puse en el oficio de arreglar mis libros, los clasifiqué por una escala de valores, la importancia y el uso, así como los temas. Los que menos consulto están más lejos, aunque sean interesantes, los más llamativos y que me gustan más a mano, pero los que más me encantan y más valoro los tengo en mi habitación. Y los fundamentales e importantes al lado de mi mesa de noche, obviamente la Biblia. Lo importante es que en esa escala de valores tengo claro que es mi conexión con Dios. Es el libro que más consulto así esté alegre o así me preocupe algo que me va mal. Como dice Claudita, la Biblia es nuestro instructivo de vida. Esa escala de valores era una necesidad para poner lo que quiero cuidar, quiero tener y consultar lo que más valoro y sobre todo es una base para tener en mi corazón y en mi vida. Mi reto de hoy es descubrir mi escala de valores y replantearme qué es lo fundamental e importante en mi vida. Abro mi corazón y que sea mi Señor que le dé sentido a mi vida y clasifique todo que siga siendo mi instructivo, mi guía y siempre el más importante de todo lo que me rodea. Hermosísima reflexión. Las vamos guardando para después tener esta hermosa colección. Un abrazo. Ahora sí, estoy, dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Buenos días, chao, chao y bendiciones.